Como todos sabemos, acaba de salir ya el iPhone 15 y sois muchos los que seguramente vais a comprar este nuevo dispositivo o quizás vais a aprovechar las ofertas de otros dispositivos de iPhone y vais a comprar un dispositivo más antiguo como podría ser, bueno, por decir antiguo, el iPhone 14 Pro o otros teléfonos iPhone que siguen siendo geniales. Dicho esto, ¿qué pasa si venís de un teléfono Android? Como sería aquí el caso, yo tengo un Xiaomi y quiero pasar, por ejemplo, mis datos a WhatsApp. Normalmente se utiliza una aplicación nativa que ya tiene Android puesta que se llama Move to iOS, ¿no? Es muy fácil de hacer, pero es una aplicación que normalmente suele dar mucho error porque pensar que transferir los datos de un sistema operativo totalmente diferente a un sistema como Apple que no tiene nada que ver y normalmente cuando se pasa de un Android a un iPhone, el Android normalmente, claro, ya es un Android antiguo, lo cambiamos porque seguramente nos va mal o quizás un Android muy gama baja y nos apetece pasarnos a un iPhone y como sabemos iPhone ya es gama alta. Con lo cual, ese dispositivo normalmente no rinde lo suficiente para traspasar todos los datos de uno a otro. Y hay algo que nos importa mucho a todos y es el WhatsApp. Y es algo que nos interesa mucho porque allí tenemos conversaciones que pueden ser muy importantes y hay conversaciones especiales que quieres guardar. Y como ello, aparte de las conversaciones, pues imagínate, GIFs, fotos, vídeos, audios, muchísimas cosas que normalmente se suelen perder cuando pasas de un Android a un iPhone. Pues bien, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo con una aplicación. Dicho esto, aparte de esta aplicación, tiene la opción no solo de Android a iPhone, sino de Android a Android, de iPhone a iPhone y de iPhone a Android también. Bien, dicho esto, ya sabéis, soy Mayan Yeo y empezamos vídeo. Muy bien, lo primero que tendremos que hacer es ponernos en la página web, donde por supuesto os voy a dejar en la descripción, y yo le he dado aquí a descarga gratuita. Dicho esto, yo ya tengo aquí la descarga hecha y de esta forma, como veis, lo que tengo que hacer es hacer, por ejemplo, puedo hacer un backup del WhatsApp, puedo restablecer el WhatsApp en el caso de que quiera restablecer una copia de seguridad antigua de mi WhatsApp, y puedo también restablecer si tengo la copia hecha en Google Drive, que es algo muy importante porque muchos usuarios Android tienen la copia hecha en Google Drive. Con lo cual, os voy a enseñar exactamente cómo se hace esto. Vamos a darle al botón de aquí, vamos a darle a WhatsApp Backup, y en este caso lo que tenemos que hacer es conectar los móviles. Como veis, yo aquí tengo estos dos móviles, y lo que voy a hacer es conectarlos al ordenador. En este caso, como veis, ya me lo ha reconocido rápidamente, que es un Xiaomi M11 Lite, ¿de acuerdo? Le doy a Backup, y aquí nos sale, por ejemplo, qué es lo que tengo que hacer exactamente para que me lo pueda aceptar todo. En este caso, lo que tengo que hacer es darle los permisos para que, claro, pueda acceder al WhatsApp, en este caso de Xiaomi, y me lo pueda pasar a iPhone. Muy bien, en este caso ahora lo que tenemos que hacer, que es lo que nos indica en pantalla, aquí nos lo indica perfectamente, que es todos los pasos que tenemos que hacer, pero para que os sea más fácil os lo contaré yo, y es, tenemos que ir a ajustes del teléfono, tenemos que ir a sobre el teléfono, y aquí donde pone versión Mew, le tenemos que dar siete veces. ¿Para qué? Para que las opciones de los desarrolladores estén activadas. De esta forma tenemos completamente acceso a nuestro teléfono. El siguiente paso es, dentro de ajustes, tenemos que ir a ajustes adicionales, y dentro de ajustes adicionales le vamos a dar a opciones de desarrollador. Dentro de opciones de desarrollador, le vamos a dar a depuración USB, y lo vamos a tener activado. Le decimos que somos conscientes y le damos OK, ¿no? Aquí nos va a decir que es delicado, que es todo para desarrolladores esto, pero es, obviamente, de alguna forma tiene que poder acceder el teléfono aquí, ¿de acuerdo? Esto luego lo podemos volver a activar, no hay problema, ¿eh? Si en este caso, por ejemplo, este teléfono se lo queremos dar a alguien. Ahora, en el iPhone lo que tenemos que hacer es ir a desactivar mi iPhone, ¿cómo? Tenemos que ir a ajustes, tenemos que ir, en este caso, a donde tengo yo mi perfil, vamos a buscar mi dispositivo, buscar, y en este caso, donde pone buscar mi iPhone, lo vamos a desactivar, ¿de acuerdo? Vamos a desactivar buscar mi iPhone, en el cual vamos a tener que poner nuestra contraseña de iCloud. Desactivamos y ya lo tenemos. Dicho esto, ahora volvemos a la pantalla. Ahora ya, como veis, aquí también me ha detectado iPhone de MyAlien, que es el mío, ¿de acuerdo? Y le voy a dar a Backup. Esto es lo que me está pidiendo, básicamente, si le doy mi consentimiento a este ordenador, si me fío, obviamente es mi ordenador, claro que me fío, ¿de acuerdo? Simplemente te lo recuerda, yo le doy que sí. Le doy a Confiar en el iPhone, pongo mi contraseña, ¿vale? Ya lo tengo, le doy a Backup, también me dice que el Xiaomi que está detectando, con lo cual que le deje todo para instalar vía USB, con lo que hago es quitar el cable, lo vuelvo a poner, con lo cual me dé los permisos, permitir que se conecte a este accesorio, le doy a Permitir, y le doy a Transferencia de archivos Android Auto, ¿de acuerdo? Vale, le doy a Backup, y ahora me está haciendo un Backup, ¿de acuerdo? Recordad, por supuesto, tener los dos teléfonos enchufados al ordenador, ¿de acuerdo? Para que siga haciendo el Backup, en este caso lleva un 4%, así que vamos a esperar a que termine. Lleva el 96%, en este caso voy a abrir mi WhatsApp, para que veáis que realmente en el iPhone no lo tengo, que no hay ninguna trampa ni cartón, y que en este caso en el Redmi, y en este caso en el Xiaomi, como veis, no se ve bien, ahora sí que lo tengo, ¿de acuerdo? Entonces ya queda nada, 97%, y vamos a ver cómo ha hecho el traspaso. Y ya me dice, Backup, WhatsApp, on iPhone de MyAlen, ha sido, o sea, ha ido perfecto, ¿de acuerdo? Aquí me dice todos los datos que ha transferido, exactamente, he transferido casi 60 GB, 56,5, ¿de acuerdo? Como veis, la hora y todo, y vale, Restore to Service, y ahora lo que tengo que hacer es ir a mi WhatsApp de mi iPhone, poner mi número de teléfono, le damos a OK, confirmo que es mi número de teléfono, el código de verificación, y en este caso ya me ha traspasado todos, todos los datos. En este caso, sí, yo por ejemplo, voy ahora aquí, ya me dice, por ejemplo, mi teléfono en este caso no está conectado aquí, con lo cual, yo está, ya, le doy a más información, lo quito, aquí ya no tengo nada, y en cambio aquí lo vuelvo a tener todo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de mucha ayuda, por supuesto os dejaré el link donde tenéis que ir a hacerlo todo, y abajo del todo también os dejaré un código de un 40% de descuento en el caso de que queráis utilizar este servicio. Dicho eso, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!